¿Qué tal? El día de hoy voy a estar hablando sobre el libro Cartas de Ceniza de Javier Osuna, un libro que nos muestra una historia de amor durante los hornos crematorios del paramilitarismo colombiano, una de las épocas de violencia más atroces de la historia de nuestro país. Yo soy Valeria, estudiante de primer semestre de ciencia política y gobierno y vamos a empezar. El autor del libro del día de hoy es Javier Osuna, periodista y escritor colombiano que ha dedicado su vida a investigar y mostrar la verdadera cara de la guerra y la violencia, específicamente del fenómeno del paramilitarismo. Después de escribir dos libros, Me hablarás del fuego, Los hornos de la infamia y Cartas de Ceniza, ha llegado a la conclusión de que quienes han hecho la guerra son tan profundamente humanos y parecidos a nosotros y debemos dejar de verlos como monstruos, ya que olvidamos que incluso en esos seres humanos sigue existiendo una necesidad tan urgente como lo es el amor. Cartas de Ceniza nos cuenta la guerra desde una manera distinta, desde una historia de amor enredada entre tanta violencia. Javier ubica el amor como una oportunidad de resolver preguntas y seguir desarrollando su investigación con el fin de plantearnos una reflexión frente a la guerra, la humanidad y el papel que juega en un conflicto tan violento y doloroso como es el conflicto colombiano. El libro nos presenta la historia de William, un miembro del temible ejército que estaba perdidamente enamorado de Emilia, un adolescente común. Javier desarrolla la historia a través de cartas escritas a mano, con dibujos y canciones que dejan al descubierto la humanidad que se encuentra en el corazón de los que hacen la guerra y como esto nos permite pensar en una poderosa transformación. Este libro junto con mi hablaros del fuego me parecen hermosos en todos los sentidos, ya que dan esperanza y ayudan a seguir trabajando por las transformaciones y por un mundo mejor. La forma en la que Javier sitúa el amor como una fuerza poderosa que le arrebata territorios a la muerte me da mucha alegría y mucha paz. Considero que libros como estos los debería leer el mundo entero. Para finalizar quisiera dejar una reflexión sobre el amor y cómo este es el principio constructivo más importante y poderoso de todos, ya que si el mundo está lleno de amor todo saldrá bien.